¿Qué es el Congreso de los Diputados? Yo he visto críticas a la posición del Gobierno e incluso en los últimos días, caminando por las calles de Madrid, distintos ciudadanos españoles se han acercado a mí y me han mostrado su ánimo o sus ánimos a esa posición. La segunda es que no simplemente vamos a tomar medidas de sanción económica a Rusia. Somos muy conscientes del coste que pueden tener para los sectores económicos europeos, que insisto, será siempre menor que la inacción, que permitir que se imponga un nuevo orden en Europa radicalmente contrario a aquel que es el que nos garantiza el crecimiento económico y la prosperidad. Se van a tomar también medidas compensatorias. A la vez que se decidirán las sanciones, se van a estudiar y aplicar medidas compensatorias, como por ejemplo se ha hecho con los fondos de recuperación durante el COVID, por dar una idea a los oyentes de lo que puede ser, a los sectores que se vean más afectados y nos estamos coordinando también con nuestros aliados no europeos, Estados Unidos, Reino Unido. Ayer mismo yo hablé con mi homóloga británica al respecto para que las sanciones que tomamos unos dentro de los aliados transatlánticos no afecten a los otros. Desde luego lo que está claro es que el señor Putin quiere revisar las bases de la construcción europea, de la igualdad soberana de los estados, del respeto a la integridad de las fronteras, de la abolición de la guerra como forma de resolver conflictos en nuestro continente. Y para impedirle que pueda ni siquiera acariciar la idea de ir más allá, es muy importante las respuestas que vamos a tomar en las próximas horas y en los próximos días. Tiene que tener claro que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para defender ese orden, que es el que nos ha garantizado la estabilidad y la prosperidad en la que vivimos desde hace ya muchas décadas. Lo que hemos intentado durante todas estas semanas, incluso diría durante los últimos meses, es apostar por la diplomacia, por el diálogo, por la distensión. Pero la irracionalidad de una persona que tiene nombres y apellidos es Vladimir Putin, que ha llevado a su país, a Europa y al mundo, a algo completamente irracional e impensable, que es posible que un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un miembro permanente como es Rusia, que debía de proteger desde esa posición la paz y la abolición de la guerra en el mundo, sea precisamente en estos momentos el mayor artífice de ello, es algo irracional e impensable. A partir de ahí, también, igual que tendíamos la mano y dialogábamos, dejamos muy claro que los socios europeos y los aliados en la OTAN estaremos unidos en la disuasión. En estos momentos está saliendo, en estos mismos momentos que hablamos, lo que queda del personal, que habíamos reducido al personal esencial mínimo, de la Embajada de España con su embajadora, que ha hecho un trabajo extraordinario, igual que todo el personal de la Embajada para atender a los españoles, con un convoy de españoles de unas 100 personas que tienen ya que abandonar Kiev porque no se dan las condiciones mínimas de seguridad para poder hacerlo, por lo menos temporalmente, y nos gustaría que volvieran lo antes posible a Kiev. ¡Gracias!